Y por último, en la plataforma Audi, el litigio no es contra Audi, se los dejo claro, porque así la identifican. El litigio es contra una empresa, que fue a la que le dieron el contrato para hacer, de veras, una situación muy irregular. Les anuncio que iba a haber un gran litigio, un gran litigio, y hay grandes fraudes. Ya presentamos denuncias penales sobre ese tema, ya presentamos denuncias penales sobre ese tema. Pero va a haber un litigio contra la empresa, no vamos a doblegarnos. Ante algún abuso contra las finanzas públicas de nuestros poblados. No, no. No llegué aquí para eso. Para dejar que los rateros que estuvieron en el poder se hayan beneficiado y sigan beneficiándose.